Poupi Olivera muestra audios de Vladimiro Montesinos coordinando, golpe de estado a favor, de Keiko Fujimori. Fernando Olivera esta tarde ha sacado audios, de Vladimiro Montesinos coordinando y planificando estrategias, para un golpe de estado y de cómo realizar, un fraude electoral a favor de la candidata Keiko Fujimori. El ex asesor de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, estaría coordinando para concretar un golpe de estado a favor de Keiko Fujimori. Según el material multimedia, que se ha presentado en medio de una conferencia de prensa, Montesinos estaría buscando deslegitimar el proceso electoral, y no aceptar un eventual triunfo de Pedro Castillo, en la segunda vuelta. Aquí mostramos los audios. Esto ha salido completo, no se ha editado ninguna interjección ni calificativa, pero lo que se establece ahí es que ambos están contactados por Montesinos. Él, inclusive, el Sendón, Guillermo Sendón, ya señala que ha tenido un contacto con Arce, y que ofrecen tres fuera del presidente. Hablan de cifras, tres millones de dólares, un palo, como dicen, para cada uno. Hablan de cómo operarían, abriendo una cuenta con doble firma, que se ejecutaría una vez que salieran las resoluciones. Entonces, esto sucede el 10 de junio. Al día siguiente, el comandante Pedro Rejas se reúne con Kenji a primera hora de la mañana. Y corre traslado. ¿Y qué pasa el 11? El 11 al mediodía, tenemos el anuncio que hace IDL. IDL Reporteros revela que por la mañana, el Jurado Nacional de Elecciones, por unanimidad, había acordado ampliar el plazo para la presentación de nulidades hasta ese viernes a las ocho de la noche. Es decir, lo que justamente querían ellos, lo que justamente ofrecía Montesinos con este Guillermo Sendón, que ahí también tenemos su teléfono, que están en unidades de mesas de sufragio, pese a que el plazo oficial venció a la misma hora el último miércoles 9 de junio. Y él es reportero a la una de la tarde. Ese acuerdo fue adoptado a propuesta de Luis Arce y del miembro del Tribunal Electoral Rodríguez Vélez. Es decir, todo coincidía con el libreto planteado desde la base naval por Montesinos. Cuando IDL advierte, esto no son casualidades. El hecho cierto es que el plan Beck, como lo denominamos, sigue teniendo vida a pesar de todo. Han seguido un libreto de Calles, de Urbiola, de Lourdes Flores, de Castiglioni, de cuanto abogado puedan contratar. Y, sin embargo, sigue expresando Keiko Fujimori que confía que ganará. Como que también va a escuchar que pocos minutos después, el propio Montesinos, es que esto parece de película, ¿no es cierto? Que al gran chuponeador, al gran espía, aquí lo estemos nosotros grabando en vivo y en directo, escuchando en vivo y en directo. Entonces, ingresó esta otra llamada ayer, ayer. Tampoco está desde el inicio porque no estábamos nosotros con el vídeo, con la grabadora lista para hacer. Pasemos primero la llamada, porque ya luego yo pude poner imagen. La llamada. No, Guillermo, es la única solución para que puede hacer eso. O sea, es un operador, ¿entiendes? Los abogados hacen su lugar de gato con alma, ya hablan, ya hablan, ya hablan, ya hablan en ambas partes. ¿Eso es cierto? Sí. Los abogados de ellos y de la parte de acá. Ahora nosotros escuchen y deciden, ¿entiendes? Los abogados no van a hablar de otra forma, de otra forma operacional. Ya. ¿Ya me entiendes, no? Sí, sí, sí. Pero esa gente mía, los abogados, los abogados van a perder todo por los imbéciles. Ya. O sea, ahorita todavía hay forma de que pueda. Sí, todavía hay forma de su reacción a esto. Porque mañana, mañana jueves, ya alguna vez empezando a ver, van a sentar una línea. No hay forma de que ayer ha debido resolverse eso y asegurarse todo, ¿no? Un día. Entonces, resuelven así, ya es irreversible, en las corrientes, ¿no? O sea, con eso. Están engañando también a ti. Dicen una cosa, no se hacen otra. Un día, es un tema de otros niveles, de otros niveles. Un día. O sea, que la solución sería esa nada más. Esta es la única solución, bueno, esta es lo que te he hecho en bajada, voy a hacer eso en bajada. ¿Explicate eso en la cabeza? Sí, le he explicado. Ya. ¿Y qué dicen? Bueno, este, que van a ser enviados, que está aquí. Que no, claro, pero aquí está hecho en bajada y hable con el, con el, con el, con el que se llama, Oficina de Asuntos Regionales. Ya. El jefe de Oficina de Asuntos Regionales es, es la cabeza de la inteligencia. Ya. Acá, acá. Ya. Le dan todas las pruebas, le dan una copia y le tienen que, por favor, repines algo así, ¿no? Ya. Y que eso se llegue a la Casa Blanca, entonces. Ya. Ahora, ahora que esté en eso, en positivo, me dices, yo la llamo a mi hija para que mi hija llame a la boca señora. Ya. Ya. Si no hay eso, vaya, están roidos, para que, por favor, les van a estar tiros por la soberbia. Ajá. Y un par de ellos, pues, se están comiendo bien en mi hijito, huevo a la vez, y se están. Ya. Y yo, en la copia, ya que, más que vacío, en la copia, ya que, para que no puede ser nada. Ya es otra cosa. ¿Y a un pietro y los marinos? No, ya, nada, 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 nada. No puede ser. No puede ser. Acá, la solución es la que te dije, que lo buscan a Guillermo, o de ningún de él, les recorraba, pues, o nada, y otras cosas, sí. Y ya venga a cambiar el tema, ¿no? Claro. Es un tema, ya de ellos, yo no quiero limitarme, ¿no? Sí, claro. Bueno, si ya, si no quieren hacerlo, ya, pues, el profesor, que yo les he comentado. Sí. O sea, de la única forma, no hay otra, ya. No, ya no hay otra, ya no hay otra, no hay otra, porque ha pasado mucho tiempo y ya no hay otra. ¿No? Sí. Pero tú, pues, este, a ver, a ver, al papá o a la chica, no sé, o con quién lo haces. Ya. Que le explique, bueno. Ahora, acá hay que, pues, el turito, que no, que no quiero contagiarme, necesito que con fulano soy, pero estamos tratando de ayudar a un objetivo común. O sea, a mí, que si yo quiero ir dando eso, va de nada, va de nada, va de nada, no me interesa, tampoco jamás voy a pedirles nada. Simplemente yo te lo mando ya, porque si no, se jode, la chica se va a tener una presa, y los señores a morir ahí donde está. Ya. Esta es la situación, ya. Ya. Perfecto. Ya, ya. Ya, ya. Lo que presentamos ahora, de lo que denominamos el plan B, que todavía está con vida, o estaba con vida, y espero que después de esta presentación a borde, ya simplemente no sea viable, porque de nuevo estamos repitiendo el directo de la corrupción que compra conciencias y autoridades, dirigido nada menos que por el cerebro del fraude, que ya lo he ejecutado una y otra vez, la última, el año 2000, Vladimir Montesinos y sus operadores. Creo que, independientemente del aborto de este plan B de la corrupción, debe de investigarse a fondo. Están los nombres planteados, nosotros ponemos a disposición, a disposición de las autoridades, lo que pasa es que muchos están vinculados a la corrupción también, pero yo creo que independientemente de lo que vaya a terminar siendo el resultado de este proceso electoral, tiene que conocerse a fondo la verdad.